Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores depiladoras 2021. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos la depiladora eléctrica Panasonic Personal Care ES EL3A N503. El Personal Care ofrece tanto la velocidad de la maquinilla de afeitar eléctrica como la durabilidad de la cera. Para empezar cuenta con 60 pinzas y un doble disco que aseguran una depilación rápida y eficaz. Su cabezal flexible de hasta 90 grados se adapta muy bien a diferentes curvas corporales. Este dispositivo eléctrico tiene tres velocidades, solo tienes que elegir uno de ellos según el lugar de depilar y la finura de los pelos. Su luz azul te da indicaciones de su velocidad de rotación. Además esta depiladora es compatible con Wet Dry, lo que permite usarla en la ducha o en el baño. También está equipado con una luz LED que le permite ver todos los pelos, incluso los muy finos. Seguimos notando como punto negativo que la función impermeable de este dispositivo es menos efectiva en los pelos finos. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este vídeo, tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la depiladora Satinele Essentia Phillip. La depiladora Satinele Essentia Phillip Breath 275 elimina el vello más corto. Esto asegura una piel suave y terza durante varias semanas. Este modelo incorpora Opti-Light a nivel del cabezal de depilación, por lo tanto se beneficia de una mejor visibilidad en los pelos más finos para un afeitado óptimo. Además tiene dos configuraciones de velocidad del dispositivo, para una depilación más fina y más gruesa. Esto le ofrece una depilación más personalizada. Para una eficiencia y comodidad óptima, este Breath 275 aparece en una forma redondeada para una mayor practicidad y estética. Además el cabezal de esta máquina es extraíble y se lava perfectamente bajo el agua, ofreciendo así una mejor higiene. También podemos notar que tiene un zapato y una punta de navaja. Esto le permite conseguir un afeitado apurado con mucha suavidad. Plano pequeño, el botón de encendido es difícil de operar. En segundo lugar seleccionamos la depiladora eléctrica Brown Sleep Epil 99890. Algunas personas la han elegido automáticamente como la mejor depiladora del 2021. De hecho fue creada para permitirle dibujar formas, contornos y líneas con buena precisión. Para que puedas dar rienda suelta a tus ideas e imaginación. Además puedes utilizar el cabezal de afeitado incluido en su caja para zonas muy sensibles como axila o línea de bikini. La mayoría de las veces los pelos se afeitan en el medio y se eliminan al nivel de la raíz. Además la depiladora eléctrica Brown Sleep Epil incorpora la tecnología Micro Grip. Esto le permite eliminar por completos los pelos que la cera no puede atrapar. Además su accesorio de masaje tiene la función de reducir el dolor que puedas sentir. Con su tecnología WebDry es 100% impermeable. En este caso se depilará mientras se baña. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la depiladora inalámbrica en seco y húmedo Sleep Epil 99561 de Brown. Este dispositivo incorpora varias tecnologías. Primero está el micro agarre que incorpora casi 40 pinzas. Esto le permite eliminar de forma eficaz los pelos más indeseados e incluso los de tamaño muy corto. Entonces se beneficiará de un resultado óptimo y extremadamente suave. Además este Brown tiene tecnología Smart Line. Es un pequeño led brillante que ilumina bien las áreas a tratar. Por lo tanto ningún cabello quedará a la vista. En cuanto a los complementos, uno de ellos está pensado para ser aplicado en zonas sensibles como la línea del bikini y las axilas. Otro accesorio es adecuado para el rostro, que elimina todos los pelos indelicados sobre los labios, el mentón y las mejillas, como una recortadora de contornos. Por último, un accesorio de alta eficiencia para las zonas como brazos, piernas, torso. Como punto negativo notamos que el dispositivo es un poco ruidoso. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.